Aumenta la cantidad de niños y niñas que están siendo abandonados en el tapón del Darien. Linda Brand nos amplía la información, Linda. Buenas tardes. En lo que va de este año 2024, más de 90 mil migrantes irregulares han atravesado la selva del Darien con destino a los países de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. El Procurador General de la Nación informó que se ha abierto una oficina en la provincia de Darien para atender a los cientos de niños y niñas que son abandonados por sus padres o parientes en medio de la selva. Darien, que algunos extranjeros venden a sus hijas menores a los coyotes. Bueno, mire, en el área de Darien, sobre todo en esta migración irregular que tenemos, estamos viendo incidencias de conductas delictivas bastante detestables. Estamos viendo jóvenes y niños que atraviesan la selva solos. Estamos viendo algunos casos puntuales de padres que abandonan a sus hijos en medio de la selva. El Ministerio Público, de manera responsable, ha creado una, hace ya dos años y casi tres años, ha creado una oficina especial para esa área que, de alguna manera, está monitoreando y haciendo las investigaciones en este tipo de casos. En el área fronteriza de Darien con la República de Colombia, también se han detectado menores de edad que han sido cedidos por sus propios padres a los traficantes de personas a cambio de trasladarlos ilegalmente a los Estados Unidos o Canadá. Con Cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias. Gracias, Linda, por la información. Gracias, Linda.